Ojalá que Massa no termine como Guzmán, ¿no? ¿Por qué decís? Y si de nuevo se detonan las críticas internas, Perón decía que la estabilidad económica depende de la estabilidad social y de la estabilidad política. Si no generamos un clima de estabilidad social y de estabilidad política, no va a haber estabilidad económica. A ver, eso lo tenemos que entender todos. ¿Esto rompe con la estabilidad política lo que hizo Cristina el viernes? No ayuda. No ayuda. No ayuda para nada. Ya pasó con Massa, está pasando ahora con Guzmán, está pasando ahora. Me parece que no ayuda para nada. El gobierno está preparando 1.400 precios. Para congelar. Para congelar. Hay críticas, si estuvo bien haber avisado, no haber avisado. Bueno, es honesto el debate. Está bien, pero es un programa. Es un programa. Ahora, la pelea distributiva, lo voy a decir hasta el cansancio, tiene 70 años en la Argentina. Y detrás de la estabilidad democrática siempre tuvo esta pelea. Una pelea profunda, jodida. ¿Cómo aguantás el 100% entre 100 y 120% de aumento? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo hace un pueblo para aguantar eso? Claro, bueno, pero es complejo. Vos fíjate, hay una rara ecuación de formadores de precios, medios de comunicación y presentación política. ¿Cuál es la ecuación? A ver, los formadores de precios, ¿qué son? ¿Del frente de todo? No, no son. ¿De dónde son? Querido, tienen fuertes vinculaciones con la oposición política. Luis, si el frente de todos estuviera más unido, ¿se lucharía de otra manera contra lo que se llama los formadores de precios? Tenemos que tener más conciencia de que hay que estabilizar la economía. A ver, Masa está haciendo cosas más duras que Guzmán, ¿no? Sí, sí, claro. En orden. Hay como que no quedaba otra, ¿no? Hay como dos manuales en la Argentina. El manual de la derecha que dice el problema son el circulante, el problema son los salarios. El problema son los planes. El consumo, los planes. Y el manual nacional y popular que dice el problema son los formadores de precios, el problema es que tenemos que intervenir con sanciones. Los formadores de precios están en todo el mundo, ¿no? Los formadores de precios son los mismos que están en todo el mundo. Son malos en la Argentina, pero son buenos en Brasil, donde hay esta inflación. Es raro, ¿no? Lo que pasa acá. O sea, acá son malos los formadores. En todo el mundo son buenos, ¿no? Bueno, depende de... O malo sería el gobierno, no sé. O sea, si el problema no es la emisión, ¿por qué no se la pasan emitiendo y listo? A ver, dependen de la conducta que tengan, ¿no? En Estados Unidos pueden hacer lo que hacen acá. No, no lo pueden hacer. Pueden exhibir sus balances sin sanciones. No, no lo pueden hacer. ¿Pueden hacerlo eso? No. Digo, bueno, hay un Estado que no se puede dejar para. Hablemos de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de los países. Bueno, en Bolivia tenés empresa nacional. En un ratito va a estar el expresidente de Bolivia acá, con nosotros. Y nos explicó eso. Tienen el 1,8% anual de inflación porque tienen empresas del Estado que... Bueno, acá las empresas del Estado pierden plata, o sea, tenemos que poner nosotros la plata. Uruguay tuvo una marcha hace 20 días de un millón de uruguayos en la calle repudiando la política económica. Así que no hay modelo de nada, Uruguay. Perdón. Bueno, Argentina menos, ¿no? Me parece que la pandemia rompió todos los manuales. La pandemia rompió todos los manuales. El gobierno anterior tuvo emisión cero, que es lo que decía Mariano, y tuvo 54% de inflación. Este gobierno emitió una base monetaria entera para dar la IFE. O sea, emitió todo el circular, todos los pesos que hay, el doble que hay los pesos, y nos estamos viendo de hiper. O sea, que se rompió los manuales. No, está buenísimo, un 100% de inflación está genial. O sea, festecheemos... No dije eso, Mariano. No dije eso, Mariano. No dije eso, Mariano. No dije eso, Mariano. No dije eso. Ahora para rompió los manuales. ¿Por qué el gobierno paró de emitir? No hay que ser ni cínico ni hipócrita. Lo digo siempre porque, viste, la letra con sangre entra. Dale, dale. Del viejo positivismo pedagógico sarmientino. Perón tenía en el 52, 63% de inflación. Hizo la ley contra el ágio y la especulación. Dos años después tenía cero de inflación. Que hubo golpe contra Perón, 18 años de exilio. Y mire, jata pelea. No hay que pedirle solo al gobierno que sea a cargo de esto. Debe haber un pueblo decidido a defender los precios. Contra los formadores de precios. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Dale que tengo que ir al móvil, dale. Chiquito. Dale. Un día Kirchner me llama y me dice, Luis, aumentaron los combustibles. Aumentaron los... ¿Qué hacemos? Dejame a mí. 100 estaciones de servicio las bloqueamos 5 días. A los 5 días cayeron todos los precios. ¿Qué hay que hacerle eso a los formadores de precios? Ah, bueno. O sea, también invertir de todo el mundo. ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no se hace ahora eso? Porque requiere consenso político. Y no hay consenso político para eso. O no lo tiene él, al menos. Masa necesita estabilidad y mirá lo que le hacemos. Es una economía en la cual suceden todas estas cosas que son así. Y que por otro lado está explotada. Hoy hay un boom de la economía popular. A ver, hablaron del turismo. Los últimos fines de semana largos, boom turístico en todos lados. Bueno, hoy lo está haciendo también. Hoy que no es largo, la verdad es que se ve mucha gente. Lo que pasa es que esa gente siempre tuvo la higuita, Luis. Me parece. ¿O vos crees que sale cualquiera? No, yo creo que generalizado. Y siempre digo, cuando explotó la Argentina, el 19 y 20 de diciembre del 2001, teníamos 23% de desocupación y ningún programa social. Cero Estado. Bueno, explotó, que es lo que quieren Macri, Burri, Milley, volver a hacer ahora, reimplantar el paradigma del modelo neoliberal conservador. Bueno, lo que vos estás diciendo se refleja también, es cierto. Buscábamos con Germán en la producción hace un rato, si podés Germán ponernos acá, en Las Toninas. Las Toninas, que es un lugar, digamos, de vacaciones popular, estaba lleno. Y además, están cobrando muy buena plata, porque seguramente hay mucha demanda. O sea, están cobrando 15 lucas por día un departamento de Las Toninas. Hay buena parte de la economía que no se puede cuantificar. Luis, vos hace varias... Luis, vos varias veces planteás que la economía popular llegó para quedarse y que es un cambio de modelo de forma de funcionamiento de la economía. ¿Qué implica eso para vos que se ha cambiado? Siempre, digamos, el avance científico-técnico en el mundo de una máquina puede hacer el trabajo que antes hacían 200 o 500, es un problema que hace que cada vez menos haya trabajos formales. Entonces hay que tener la inventiva, la creatividad necesaria para encarar por otros lugares. La formalización de la economía popular es algo que acá se debe... Tenemos que pensarlo a fondo, pero no en los términos del modelo neoliberal. Que te dice ausencia del Estado, que hay que conculcar todos los derechos de los trabajadores, que... No, el libre albedrío, la ley del más fuerte... Pero pará, el laburo informal es eso un poco, ¿no, Diego? O sea, laburás y si no laburás, te enfermás hasta la bola, ¿no? Tenemos que buscar la vuelta. A ver, miren, a mí me pasa y le pasa a todos los movimientos sociales. Hoy tenemos compañeros que obran los planes y que con la changa, cartoneo, lo que fuere, les conviene más que ir a laburar, por ejemplo, de peón de albarino. Hoy conviene más. Le conviene más cobrar el plan. O sea, le conviene más cobrar el plan. No, lo que está... No, 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 para que no se esté escuchando. No, 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 escuche lo que digo. A ver, lo que está preguntando. Entre el apoyo del Estado y el laburo informal que salen a cartonear todas las mañanas y venden lo que cirujean, se producen ingresos iguales o superiores que el de un peón de albanil. Seguimos avanzando con el programa. Ha escuchado mucho ya. Massa plantea esta situación. Vos decís, para mí, el pueblo tiene que salir. A vos, Néstor, dijiste que en algún momento te llamó por el tema de los combustibles y ustedes salieron. Esa chance se te descartó, ¿no? En algún momento vos dijiste que iban a salir. A ver, yo no quiero hacer nada que signifique ruptura de consenso. En ese momento acordamos con Kirchner bloquear las estaciones. Bueno, yo no voy a forzar ninguna situación. Soy muy respetuoso de lo que haga Alberto Fernández, Sergio Massa, responsables últimos de la economía. ¿Por qué crees que no lo hacen ahora? No, vienen, están trabajando un programa de 1.400 precios justos. Me gusta que usen la palabra justos y no cuidados. Está bien, está bien. Quiero creer que hay... El litro de nafta en Córdoba lo pagué 210 mangos. 211 pesos. Caro. No, es caro, sí. 211 mangos un litro. Tenemos un problema serio. ¿Cómo le ponemos freno a los formadores de precios? Es un desafío de ellos dos, no de toda la sociedad. ¿Cuál será el camino? Bueno, veremos. Pero Luis... Ahora, nosotros... ¿Cómo? Vos ponías el ejemplo de Kirchner y yo creo que Kirchner, cuando te dijo a vos que salieras a las estaciones de servicio... Público. No pensaba tanto en el consenso, sino más en el coraje propio. Era otro momento. Era otro momento de la historia. A ver... A ver, algunos dicen... ¿Vos estás dispuesto a hacerlo? ¿Eh? ¿Vos estás dispuesto a hacerlo si te lo piden? Mira, los movimientos sociales, que son una fuerza enorme en la calle, en vez de estar todos los días en la 9 de julio pidiendo aumento a los planes, podríamos tener una tareita ahí, ¿no? Luis, ¿qué pasa si se ponen de acuerdo Cristina, Alberto, Massa, todas las fuerzas del Frente de Todos o las más grandes en este tipo de reclamos contra las formadoras de precios? Los trabajadores sindicalizados y los movimientos sociales, todo. Este es un momento distinto a la historia. Está bien. ¿Alguno quieren hacer un discurso que para hace 20 años no para ahora? Fijate, volvió Lula. Dale que tengo que ir al móvil, eh. Volvió Lula. Lula que vuelve. Bancado por Estados Unidos con un pacto con la centro-derecha paulista. A los compañeros nuestros eso acá no les dice nada o vamos a seguir haciendo un discurso como hacíamos hace 20 años. Algunos nos tenemos que ayornar un poquito. Y lo primero que hay que darle a Massa, ayudarlo, es darle estabilidad política y social para que podamos construir la estabilidad económica. El aniversario del no alalca. ¿Cuánto influyen los contextos políticos en los modelos económicos que se pueden implementar? Y bueno, si ese fenómeno que ocurrió en ese momento puede repetirse. Bueno, ayer fue un día histórico. 17 años que hacíamos el estadio de Mar del Plata con más de 100.000 compañeros. El 4 y 5 de noviembre del 2005. Yo fui uno de los responsables operativos y planificamos ese día con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Tuve que viajar a La Habana por expreso pedido de Néstor Kirchner. Por eso es una fecha estratégica. Era la primera vez que el Tratado de Libre Comercio de la América no se podía imponer acá y la diplomacia norteamericana y sus aliados salían derrotados. ¿Y por qué decir que hoy no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer hoy eso, Luis? Bueno, es lo que intentan reponer Milley, Macri, Larreta, Búrgui. ¿Se puede repetir un fenómeno parecido o es imposible en este contexto? Ellos dicen que quieren volver al neoliberalismo salvaje, pero como dice Macri, más rápido. Las medidas que van a hacer son más duras y más rápidas. Ir contra el Estado, ir contra los trabajadores, alinearnos estratégicamente de nuevo con el trampismo. Bueno, eso. El neoliberalismo salvaje. Mirá, yo tengo un matiz con lo de Milley. Milley solamente le hace el bocho, no a los pibes que están mal económicamente, a los pibes muy chicos, 16, 17 años, sin memoria. Que vos le decís, che, pero Milley es caballo. Está bien, pero es cierto eso. Te dicen Milley es caballo y no podés explicarle a un pibe de 16. Es cierto. Está bien, no le podés explicar el pasado. Acordamos en eso, y lo dijo Cristina ahora también, ¿no? Lo dijo claramente. Pero al margen de eso, lo que ven es el presente. Y el presente es una mierda, muchachos. Para un pibe de 16 años, un pibe de 18, un pibe de 20, 22, es malo el presente. No está bueno el presente. Bueno, el presente lo construye la derecha con los formadores de precios, los comunicadores, con los traficantes financieros. Y después generan el descontento social y buscan que el oprimido, como decía Pablo Freire, el oprimido imite las conductas del opresor. El pibe pobre que termina votando a Milley. Está bien, pero si un medio es más importante que un gobierno, Luis, es grave. Ya te escuché tres veces decir... Venimos de años muy duros. Pará, si un medio, en serio te lo digo, si un medio de comunicación es más importante que un gobierno, si dos medios y tres medios son más importantes que un gobierno, yo creo que no, creo que no. Es más, creo que la derecha subestima al pueblo argentino y se van a llevar una sorpresa. Sobre todo a la hora de comunicar. Las últimas pasos, el día que Macri perdió por 18 puntos, el titular de Clarín era que las encuestas daban empate, y perdió por 18 puntos. El pueblo argentino no es tonto, la gente no es tonta, y la derecha nuestra y sus comunicadores los subestiman todo el tiempo. Gracias, Luis.